Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy MidoVir y estamos en otro capítulo más de Blobstein Ritual of the Night. Y ya nos enfrentamos a los dragones gemelitos por ahí. Les metimos una buena revambaramba. Ahora vamos a ir a ver qué más encontramos arriba. Venga, venga. Toma, a dormir a tu casa, cabrón. Así que vamos a continuar, vamos a ir revisando. Arriba creo que me quedó un pase o algo. Ahora sí ya no tengo ni idea de dónde ir porque al final de cuentas es una manera con los dragones, pero hay que ir hacia arriba creo con los dragones. Yo te lo voy a chocar. Toma. Oh, lo que le pega. Ah, no, espérame. Ahí va yo con los dragones, joder. Ahí va yo a subir por la torre. Yo creo que me faltó revisar allá. Voy a grabar aquí. 31 por ciento. Toda la mano. Todavía me falta un chingo. No puedo esquinar. La puerta ya está abierta porque obviamente ya los maté. Mira, para allá se puede, pero no tengo para brincar. No puedo. Ya está abierta. No puedo. Lo que 선생님. ¡Tmbra. Ya está abierta. No puedo. Ya está abierta por la hora. No puedo. Vale, entonces hay que regresar por acá, hay que ver cómo se puede regresar. Por el lobo. ¿Será que el muro de plata será para pasar por ahí, por el puente? Vamos a checar. ¡Suscríbete al canal! 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 y me alcanzó a matar y la maté jajaja, la matamos los dos ya que pendejo que pendejo normal y ah y jajaja la verdad no lo miran y norman canon dice esa muerte estuvo épica Necesitamos un salto más todavía. ¡Ah, Dios mío! Ay, vieja, me maldijo. Vale, aquí abajo había algo más fuerte, creo que es el del agua. Este no se podía, creo, porque no tengo... Qué raro, no estaba abierto este árbitro. ¡Ah, Dios mío! ¡Cómo jodes! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! A lo mejor ya había venido, pero por alguna razón no podía pasar. No recuerdo por cuál hubo. Probablemente sea por el doble salto. No, mala idea. Probablemente es por ahí, pero es mala idea. No, mala idea. No, mala idea. No, mala idea. Espera. Otro espacio. Fragmento inventario Va a la punta hueca, esa quita un chingo, pero hay que hacerla No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento de más de vida! y ahora está 20 esto se está bien ya ahora si llega a quitar más sería mejor pero bueno para cuando no puedas matar algún enemigo está bien Norman Cannon dice esta pistola es buena y esa pistola es buena para me atajo hoja invisible dice espada que se dice invisible mediante no, el yemo boina me da más de daño mire el de plumas me da más de daño mire el de plumas me da más de daño 60 de ataque boom la fuerza es por aquí Aquí debemos, para volver a regresar, pero aquí debe haber alguna habilidad que nos dé el jefe de abajo Sí, el jefe de abajo nos debe dar alguna habilidad Me chupa tres pingos, me chupa tres pingos, dice el logro de uno Clips random black, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol, Clips random black, golpes críticos Hola, muy buenas XT, muy buenas Defensa, defensa, constitución Me llevo mejor el anillo crítico, es más probable que me salga un crítico Hola Clips, ¿cómo te va? Normal canon, dice, hola Clips, Clips random black, ya te mandé el intro papu Ya lo vi, ya lo vi, gracias Vale, lo único malo de esta espada es, no, el criticazo Lo malo de esta espada es que es un poquito lenta y encima tienes que pegarla a cierta distancia Que si no te comes tres pingos Ahí no puedo nadar Es algo lógico Dice, este es una Pero acabes con el mismo comando, ¿cómo se llama la mía? A ver, atajos Y vos Vendió datos técnicas Ah no, no tengo de la mía todavía Ah mira Y yo, ah mira Nada, aquí Clips Todo tranquilo, jugando un ratito Porque ya me voy a ir porque a las dos mía se han quedado para mi hijo Este capítulo lo voy a hacer un poquito corto Toma, críticaso, mira, salen los críticos ricos Ah no, no tengo de la mía Ah no, no hay de la mía Clips random black Dice ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stream? Ah... Dos horas Pero al menos no son, al menos no son este, como se llaman venenosos los cabrones, y si fueran los venenosos me estarían dando dolor de cabeza Norman Cannon, dice, el antepasado ataca pero cuando ya los tienes medio muertos Y el soporte ese que tengo ahí es un poquito mierda, pero bueno, está bien O sea, contra el jefe si me sirvió, porque le pegaba dos o tres veces, eso era goto Si crees que no era goto, vamos Mira, acá abajo dejó un chingo de cosas todavía O sea, no es que pegue mucho tampoco, pero... Ahí está, mira, invocación de armadura, que el moco de un caballero ataca a los venenos con una pala Ah, mira, tenemos uno que ataca con pala, bueno Ah, no, vale, vale, no, entonces déjame mi familiar de la calavera No, es de invocación, pensé que era... Oh, el criticazo por ahí, vos Toma Hay que conseguir dos de esos ahí, vos Te quedas arriba, borón A ver, estos son de recursos, no son de... La madre, hasta dónde va esta mierda, vos Vale, tiene que ser por otro lado Vale, me metió un criticazo, vos Todos están huyeron, invocación de huero Todos están huyeron, invocación de huero No, ¿por qué te caes hasta allá, cabrona? El sapito es un tremendo El sapito es un tremendo Era un... Un clic y te quito por ahí Anillo de transeúnte, amor bueno 73 él me baja un poco me baja uno la defensa y la inteligencia me da más daño así que y yo no me niego no, el 92 es crítico buenazo ese tengo que grabar no voy a perder ese anillo a mí era una de vida estoy lejos de la falta de vida debe haber otra de este lado no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡96 al pobre! Vale, esta es la puerta que no se podía abrir, pero... ¡Vale, ya! ¿Cuál me sirve? ¡Gracias! Trago aquí y no hay pedo. ¡Venga! ¿Aquí no me dijo mi señora que fuera yo por el niño? A dos y media. Vamos a revisar nada más a ver qué encontramos allá. Voy a ir. Me imagino que debe estar la puerta del jefe ahí. 33. Debe estar cerca, así ya exploré prácticamente toda la mazmorra. Eso creo. No. 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 ¡Gracias! 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 Vale, entonces voy a hacer hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga. Vale, este capítulo va a ser cortito. Gente ha pasado de qué. Ataca. Vale, aquí está el problema. No puedo ir hacia abajo. Vale. Tiene que ser a otro lado. Pero no sé dónde va. Aquí no porque está cerrado. Aquí no porque está cerrado. Y aquí hay. ¡Ahora puede ser! ¡No! ¡Maldito! 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 No, debe ser acá arriba en algún lado. Bueno, por aquí lo vamos a dejar, chicos Porque Si no, pues no sabemos para dónde Tengo que ir todavía, tengo que averiguar para dónde Y nos estaremos viendo en la noche, cuídense si juego un ratito En la noche y si no, nos vemos mañana Dale, nos vamos, adiósito